Están denunciando que el alcalde cruceño Yoni Fernández hasta el día de hoy no ha finalizado el contrato vigente con Vega Sólviga esta es la actual operadora del recojo de basura de Santa Cruz las autoridades municipales no han confirmado cuál será la nueva operadora que va a brindar el servicio durante este periodo transitorio lo que pasa es que el alcalde Yoni Fernández hay una incapacidad ya en estos días en estos días el contrato vence pueste 25 de abril y el alcalde ha salido a decir parece que desconociera o trata de engañar a la población que una vez vencido recién va a someter a un proceso de licitación para ver qué operadora se va a hacer cargo de recojo de la basura cuando eso ya debió haberse hecho ya debió haberse lanzado la licitación hace meses y solamente ahora que se cumplió el contrato entraba en vigente la nueva empresa así funciona pero no pretender decir que una vez que venza de ahí recién se va a lanzar a proceso y mientras se lanza a proceso puede pasar a ocho meses y al final lo que va a hacer es ampliarle el contrato a la misma operadora que hasta el día de hoy no cumple con su trabajo no hay recojo de basura entonces la verdad que acá hay una incapacidad terrible por parte del alcalde cruceño Yoni Fernández también la gerenta de Ema Cruz ha renunciado ha renunciado a su cargo ella pues es la principal responsable de llevar a cabo los procesos de licitación justamente en este caso en el tema de la recolección de la basura ha renunciado y ha dicho que hay algo sucio en este tema del proceso que habrá prontamente en el recojo de la basura y es por ello que está renunciando para evitar problemas futuros vamos a escuchar pasajes de la intervención de las autoridades que hoy están reclamando la incapacidad que tiene el alcalde cruceño Yoni Fernández preocupados por los conflictos de Santa Cruz la anterior semana nosotros hablamos muchísimo de que el gobernador decidió irse a Brasil mientras que en el departamento había muchas situaciones conflictos que resolver y por otro lado el alcalde estaba cumpliendo agenda protocolar nocturna y muchos de los temas pendientes municipales estaban sin resolver y en el tema de los concejales que se fueron a Medellín y todo cuanto hay ahora eso demuestra una Santa Cruz que está sumergida en este momento en un laberinto donde las autoridades no aparecen con soluciones para el vecino principalmente mire usted Santa Cruz firmó un contrato por el asurbano con una empresa de nombre Vega Solvi y estuvo durante muchos años con la empresa antes de retirarse la señora Angélica Sosa decidió ampliar el contrato por una temporada más o sea ella saliendo pero decidió ampliar el contrato resulta que Joni Fernández el próximo mayo aquí a la vuelta de la esquina va a cumplir un año de gestión y sabe que ha sido incapaz y no es un insulto incapaz es falto de capacidad no ha tenido la capacidad del alcalde de dotar a la ciudad de Santa Cruz de una nueva empresa de el aseo urbano reciclaje e industrialización de la basura ¿por qué? porque resulta que don Joni Fernández como no ha podido firmar contrato con una nueva empresa ha decidido extenderle el contrato a la operadora Vega Solvi por 8 meses más es mucha incapacidad esto dale estamos a 15 días de finalizar el contrato de Vega Solvi actual operador del recojo de basura y hasta el momento la alcaldía de la capital cruceña no tiene definida la empresa que brindara el servicio esta es una muestra clara de la pelea interna que hay por los negociados mientras tanto nuestra ciudad se está llenando de basura y si la alcaldía no contrata a una nueva operadora la ciudad podría colapsar y el alcalde este fin de semana sostuvo una reunión técnica con los ejecutivos de Matroz y señaló que Vega Solvi podría estar 8 meses más en un periodo de transición hasta que se adjudique al nuevo operador hasta el 25 de abril termina el contrato de Solivega de ahí para adelante tenemos nosotros ya que entrar al proceso de contratación del nuevo operador durante estos 8 meses de transición hasta que se licite se adjudique y se firme el contrato con el nuevo operador privado recordemos el 25 de marzo el alcalde anuló el último contrato de aseo urbano con este serían 3 los contratos observados y cuestionados por los procesos de licitación y por presuntas irregularidades se ha decidido anular el DBC el proceso de contratación que realizó la parte administrativa de Macri en las últimas horas Andrea Hoyos renunció a su cargo solo estuvo dos semanas como gerente de Macruz según se conoció que ella presentó su carta de renuncia por la intromisión del ex cuñado del alcalde Johnny Fernández Teddy Justiniano quien pretendería manejar el documento base de contrataciones y las licitaciones a su antojo dejando a un lado a la ex gerente de Macruz así está la ciudad así está la administración de la alcaldía de Santa Cruz el alcalde ha tenido que meter las colas entre las piernas como decimos vulgarmente y decirle a Santa Cruz saben que en un año de gestión que tengo no tuve la capacidad de contratar un nuevo operador de la SEU Urbano es mucha dejadez mucha negligencia estamos a pocos días 15 días menos de 15 días de que se vence el contrato de la empresa que ha estado operando durante muchos años y resulta que no tenemos otra empresa y como el alcalde y la alcaldía y la gente que maneja la municipalidad ha sido incapaz de tener una nueva empresa en un año de gestión oye ya es el colmo no entró ayer antes de ayer hace un año que está de gestión el alcalde y no tiene una empresa contratada para el aseo urbano y tiene que extenderla y mira lo que le ponen de adorno porque creen que los ciudadanos somos opa de adorno le ponen son 8 meses de transición no son 8 meses les estás extendiendo el contrato porque no tuviste la capacidad de contratar una nueva empresa así de simple en un año no contratar una nueva empresa está con nosotros la concejal Lola Terraza concejal concejala como está usted buenos días gracias por atendernos estamos a nivel nacional como califican ustedes del consejo municipal el hecho de que se venza el contrato con Vega Solvi en unos par de días más y no se tenga una nueva una nueva empresa operador del recojo de la basura como califican ustedes del consejo que en un año el alcalde no haya podido contratar una empresa para el servicio buen día concejala buenos días Pedro buenos días Bolivia buenos días Santa Cruz es muy preocupante Pedro lo que está pasando con nuestra empresa con el Macú con nuestra ciudad Pedro porque como tú decías estamos ya casi a punto de cumplir un año de gestión municipal y desde mayo que nosotros asumimos el año pasado Pedro sabíamos que Vega Solvi ya estaba con un contrato extendido claro Pedro lastimosamente desde el 2018 Vega Solvi viene haciendo modificación y extensión de contratación quiere decir que la negligencia no solamente está en esta gestión sino también en la anterior gestión Vega Solvi tiene más de más de dos tres cuatro otros modificaciones de extensión de contratación eso eso es una de las primeras observaciones segunda observación de Vega Solvi Pedro además de la incapacidad de esta gestión otras otras irregularidades hay muchos servicios que Vega Solvi firma en las especificaciones técnicas para prestarle el servicio a nuestra ciudad y no se cumple yo le pregunto a los ciudadanos Pedro si han visto a personal de Vega Solvi limpiar y lavar las aceras de nuestras principales avenidas hablemos solamente del centro histórico de nuestra ciudad si hemos visto a Vega Solvi lavar los tazas residuos y aceras de nuestras plazas si hemos visto a Vega Solvi recoger la poda de los árboles ya porque hay más de 700 micro basurales en nuestra ciudad porque hay muchos residuos sólidos que Vega Solvi no recoge uno de los puntos Pedro era los siete ecopuntos en la ciudad quiere decir ecopuntos para dejar escombros para dejar podas para que los quince distritos tengan un lugar donde botar este tipo de residuos pero que ecopuntos conocemos nosotros Pedro porque hay tantos micro basurales y los vecinos tienen que contratar carretas camiones porque no saben donde echar estos residuos y están están rellenando la laguna Claracuta por ejemplo y me preocupa mucho Pedro que se tenga que extender un contrato por ocho meses más a una empresa que no ha cumplido los puntos de su contratación entonces estamos hablando del manejo de más de ciento cuarenta y siete millones de bolivianos que le va a contar el contrato transitorio ya eso es una observación que nos indigna porque es plata de la gente Pedro nosotros administramos la plata de los vecinos no es plata de nuestros bolsillos por eso es que con plata ajena tenemos que ser muchos más responsables todavía el tercer punto Pedro tú hablabas de dos procesos de licitación que se han modificado ¿sabes qué Pedro? ese proceso de licitación en DBC y las especificaciones técnicas en esta gestión han sido modificadas más de tres veces para que se anulen dos veces quiere decir que el alcalde está rodeado de personas negligentes que no conocen su trabajo o es que conocen pero le quieren hacer una jugada al pueblo haciendo y manipulando las especificaciones técnicas para favorecer el proceso de contratación millonaria a una empresa esto es muy preocupante Pedro porque nosotros sabemos y somos testigos de los abundantes casos de corrupción que ha tenido este municipio en la anterior gestión y de la burla que le hacen estas empresas al pueblo porque cuando hay colma de por medio Pedro no es el mismo servicio de calidad que le prestan al pueblo y los mismos funcionarios no tienen la moral para exigirle a una empresa que cumpla a cabalidad porque ya han recibido algo esto es un secreto a voces que ha pasado siempre en nuestro municipio por eso tenemos obras fantasmas obras con sobreprecio y tantas otras irregularidades estamos muy preocupados Pedro porque el día viernes a últimas horas de la formada hemos conocido que la nueva gerente ha renunciado salió un comunicado oficial y hasta ahora no sabemos si ha si ha rechazado su renuncia si continúa la gerente o si han asignado otra porque en pocas horas después bajaron el comunicado oficial de la página de nuestro municipio que significa esta inestabilidad de la conceso adelante Pedro no le quiero pedir un paréntesis le quiero pedir un paréntesis a lo que usted hacía referencia precisamente la señora andrea hoyos gerente de macruz ha renunciado y dijo sabe la frase la gerente de macruz renuncia y dice hay algo sucio en el tema de la basura y yo aumento no solo que hay algo sucio en el tema de la basura hay algo que huele mal en el tema de la basura porque a ver se extiende se extiende y se extiende esta es la cuarta modificación de extensión del contrato a la operadora vega y los dos contratos anteriores de la nueva empresa que estaba siendo adjudicada fueron anulados por eso dice la gerente de macruz la mujer que está encargada de llevar adelante todo este proceso de licitación para después llegar a una adjudicación con andrea hoyos dice hay algo sucio en el tema de la basura señora hoyos díganlo que ese es algo sucio que los vecinos tenemos que enterarlo concejala espéreme 30 segundos por favor 30 segundos porque para cerrar con mis colegas en la ciudad de la paz quiero mostrarles a continuación otro de los hechos que causó mucha crítica por parte de los vecinos acá en santa cruz el viaje de los concejales con plata municipal porque aunque después digan no es que fuera plata nuestra mentira van a pedir reembolso y quienes estamos en la administración pública sabemos de qué se trata la pedida de reembolso van a pedir que le devuelvan lo que ellos gastaron en Colombia mira dale creo que es importante que la población entienda de que no venimos a hacer tiktok no estamos aquí de vacaciones anoche terminamos a las 10 de la noche hora boliviana son las 11 hoy día estamos desde las 6 de la mañana 5 de la mañana hora boliviana y es así trabajando ustedes me ven con los ojos rojos estoy cansado porque es bastante pesado y a veces nos faltan manos entendemos de que santa cruz no está bien en este momento necesita proyectar su desarrollo y esperamos con estas capacitaciones poder llevar lo mejor de acá para continuar creciendo en santa cruz ¿quién está cubriendo este viaje concejal? ¿el municipio? nosotros hemos pagado nosotros hemos pagado nuestro costo de inscripción que son los 850 dólares estamos cubriendo nuestros viáticos no hemos recibido ni un centavo por parte del consejo principal entendemos que al volver la MAE va a contactarse con nosotros para poder hacer este tipo de actividades seguramente pero falso el tema de que nos hayan dado 100 mil bolivianos para pedir de hecho no sé si los concejales vamos a pedir algún reembolso porque en realidad hemos cubierto nosotros los gastos pero más allá de eso es un tema que lo va a ver la MAE seguramente con la normativa con los potentes bueno cuando dicen la MAE vamos a hablar de acuerdo a norma es reembolso es reembolso van a pedir el reembolso de lo que gastaron allá tengo los cuadros de los concejales que viajaron y con esto termino querido Douglas para darle paso adelante señor director a ver los concejales que viajeron a Colombia para que usted vecino vecina los pueda conocer Gabriela Garzón Cruz concejal viajó a Colombia dale siguiente Israel Alcócer el presidente del consejo municipal viajó a Colombia siguiente otro de los concejales que viajó lo vemos en la imagen de Juan Carlos Medrano González también viajó a Colombia Luis Miguel Fernández Rea hijo del alcalde Johnny Fernández es concejal y viajó a Colombia también y Silvana Muscarell Demetri concejal vicepresidente del consejo municipal también viajó a Colombia y Rosario Callejas concejal también suplente viajó también a Colombia no está en el cuadro ahí una jalada de oreja para nuestra directora de prensa pero en la concejala Rosario Callejas también del movimiento del socialismo viajó a Colombia a Colombia Gracias.